Miguel Ángel Mancera inicia el 2013 con muchos propósitos, incluyendo la justificación del ajuste de impuestos del 4.1%, garantizando que en la capital se generará más riqueza. Se va a dar el ajuste en materia de impuestos con el factor de inflación. He pedido ya al secretario de finanzas que desde su cuenta de Twitter pueda establecer el link correspondiente, además de informar que se hará el ajuste del 4.1% y cómo va a ser este procedimiento. Vamos a buscar también generar riqueza. La Ciudad de México tiene que buscar los esquemas de generación y de inversión. En el caso del instituto que será, como ustedes saben, aprobado y ya fue aprobado este tema de la transformación hacia una secretaría, buscaremos también que pueda haber inversión. Otro propósito es para el Distrito Federal estar a la altura tecnológica de las grandes capitales del mundo. La ciudad apunta hacia la ciudad del conocimiento y ese es un proyecto que va. El próximo mes estaremos realizando un ejercicio muy importante que tiene que ver con este tema de las apps, de la nube, de la comunicación 2.0. Continuar con el programa de desarme voluntario y ampliarlo a otras delegaciones. Vamos a seguir en Iztapalapa, no nos vamos a retirar de Iztapalapa, pero las brigadas también van a empezar a trabajar en Gustavo Amadero. Hay algunas otras delegaciones que lo han pedido, hasta donde nosotros volvamos a esto pues algo que tenga una repercusión como lo está advirtiendo todos los sectores. Y es más importante cumplir con el propósito de estar en contacto con los ciudadanos a través de las redes sociales. Héctor Juárez para noticier nuestra visión.